En primer lugar, felices fiestas, feliz Navidad a todos. Venimos a visitar hoy una nueva edición del programa Conciliamos, en este caso en Navidad. La verdad es que es uno de los programas que más éxito tienen entre las familias dentro de esa apuesta que realiza el Gobierno de la Junta de Castilla y León con el presidente, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, de apostar por las familias, de ayudar, especialmente en estas fechas que suelen ser más complicadas que los niños, que los menores no tienen cole para poder conciliar esa vida laboral y esa vida familiar. Haciendo un poco balance del programa durante estos años, desde el año 2020 hasta ahora, hay que decir que el programa ha ido incrementándose sucesivamente, tanto en presupuesto, este año hemos incrementado un 25% alcanzando los 2,7 millones de euros y para el año 2024 se incrementará nuevamente otro 25%, aproximadamente, hasta los 3,4 millones, manteniendo la cuota que pagan las familias. Desde hace 11 años las cuotas están congeladas, se han ido ampliando las bonificaciones y el máximo que se paga en función de la renta son de 6 euros diarios. Pero la gran apuesta, el gran salto que dio el programa Conciliamos es la extensión a nuestro mundo rural. En el año 2020-2021 extendimos este programa a todos los municipios de la comunidad que lo solicitaran y que tuvieran como mínimo 5 niños para que se pudiera celebrar. Este año son 18.130 los menores que han participado en todas las ediciones, se ha incorporado también carnavales, es un 17% más, pero es importante señalar que ha llegado a 157 centros en toda nuestra comunidad, un 33% más. Esa es la apuesta por el mundo rural, esa es la apuesta por llevar unos servicios de calidad a todo el territorio, que permitan asentar población, que permitan que las familias se puedan quedar en el mundo rural poniendo encima de la mesa programas como estos. Es un programa que está muy consolidado en verano, sobre todo, y que está incrementándose en los periodos tanto de carnaval como de navidad. Son 2.327 los menores que participan estas dos semanas, es un 30% más de lo que había el año pasado. De ahí se demuestra lo que este programa se va incorporando en periodos vacacionales especialmente cortos, como pueden ser las navidades o como pueden ser, por ejemplo, carnavales. Se ha ampliado a 91 centros, son 20 más que el último periodo vacacional, y si nos ceñimos a este centro son 44 los menores que van a estar estas dos semanas. 30 la primera, 36 la segunda, hay muchos de ellos que se repiten. Como les decía, esa es la apuesta por las familias, esa es la apuesta por los servicios de calidad. Castilla y León es referente en la prestación de servicios de calidad, tanto el informe PISA hace unas semanas, así lo ponía de manifiesto, como liderar los servicios sociales durante los últimos 10 años, es gracias a políticas como estas que desarrollamos. Se complementa este programa con los programas Crecemos, por ejemplo, a lo largo de todo el curso, esas guarderías que tenemos para niños de 0 a 3 años en el mundo local, y con el bono concilia que resolveremos esta semana, que son más de 14.600 las solicitudes que hemos recibido. Vamos a visitar hoy a los niños, vamos a ver las actividades que realizan. El horario empieza sobre las 8 menos cuarto de la mañana, se los puede ya dejar, con lo cual facilita mucho, sobre todo, el trabajo de los padres. Gracias por ver el video.